Bueno, importantísima la victoria de hoy, trabajada como no podía ser de otra manera. Había momentos de partido que lo teníamos roto, sabíamos que Torrelavega no iba a bajar los brazos, que nos iba a apretar. Pero bueno, yo creo que al final, aunque se ha visto ahí el marcador un poco ajustado, hemos sabido mantener la calma, jugar nuestras bazas y llevarnos dos puntos súper importantes, que después de la victoria contra Zurich, al cabo de los dos días volver a tener otro partido siempre es un poco delicado. Hemos podido mantener rotaciones, todo el equipo yo creo que ha aportado hasta un nivel altísimo, así que muy contento. Y bueno, ahora a preparar la eliminatoria de Zurich. Bueno, como bien dices, ha habido dos equipos en el campo, por nuestra parte. En la primera parte nos hemos visto superados por venidor en intensidad y en juego. Ellos estaban mucho más metidos en el partido, hemos cometido muchos errores y cada error nos lo castigaban. Y bueno, eso ha hecho irnos seis abajo al descanso, que es una renta muy difícil de dar la vuelta. Luego en la segunda parte creo que hemos mejorado en defensa, hemos perdido menos balones, hemos estado un poco más eficaces en ataque. Mille ha estado muy bien en la portería y eso ha hecho que poco a poco vayamos recortando. Pero luego a falta de seis o siete minutos la diferencia estaba ya en un gol o empate y hemos vuelto a cometer dos o tres errores que ellos han estado más eficaces. Entonces bueno, al final yo creo que ha sido justa la victoria de venidor. Yo estoy orgulloso de mi equipo por cómo han peleado, pero tenemos que mejorar. Para ganar fuera de casa hay que hacer un partido mucho más completo y no tener tanta irregularidad.